Hola, soy Rose. Hoy toca vídeo sobre haul de Primor. En el vídeo de hoy os voy a enseñar unas cositas que he hecho en mi última compra Primor. Tengo que decir que me he contenido bastante y realmente casi todas las cosas que me he comprado es porque las necesitaba o ya llevaba tiempo detrás de ellas. Vamos a ver qué hay. Bueno, papel, papel... Parece una serpiente esto. Bueno, creo que esto. Creo que esto debe ser un regalito de parte de Primor porque son cosas que no había pedido. Y vamos a ver qué es. Dice que es un lip primer y lip liner. Ah, qué guay. Bueno, pues las dos cositas que me envían son de la marca MOA. Es una marca que todavía no había probado y realmente quería comprar cosas para probar sus productos. Y bueno, me han mandado un primer para los labios y un perfilador que, bueno, el color parece un poco naranjita, pero, vamos a ver, es así de punta retráctil, no sé si lo veis. Es un color naranjita, no sé yo si me gustará. Pero bueno, es naranja y lo probaré. Me pondré primero el primer y luego repasaré los labios con esto a ver qué tal me va. Bueno, pues este es un producto de la marca Revuele, que como sabéis es muy económica. Y tengo ya varias cositas de ellos y la verdad es que me encantan. Cogí esto que vi que pone crema correctora porque en realidad yo estaba con... En realidad yo quería comprar una CC Cream porque no las he probado, pero vi esto que es para antes de ponernos el maquillaje. Y es para un efecto mate, para evitar los brillos, también para alisar la piel y para minimizar los poros. Valía 1,50€ y lo probaré. Ya os contaré después en Instagram, como sabéis que yo cada día hago post sobre algún maquillaje mío o sobre productos, os hago las reseñas y os cuento mi opinión. Pues nada, ya lo veréis próximamente por Instagram. Bueno, esta cosita es algo que hace tiempo me quería comprar. Ahora os la enseño. Los que me conocen saben que soy fan y forofa de las tazas. Me encantan las tazas, tanto porque sean bonitas como por las frases que ponen. Y como no, me faltaba una de ellas para mi colección. Son las tazas de Piti y Anolé, de María, que ha sacado una nueva línea. Yo os la enseñé en otro anterior Primor, que me compré la libreta, una de sus libretas. Y como no me faltaba, pues coger una tacita. Es tan genial de precio. Me parece que está a 1,99€. Y bueno, pone Pretty y me encanta. Esto otro que os enseño es una base de maquillaje. Es de L'Oreal Paris y es la infalible. 24 horas mate. Hace ya tiempo que voy detrás de ella, porque no la había probado. Tiene muy buenas reseñas, muy buenas referencias por parte de muchas chicas de Instagram y de YouTube. Y bueno, me he lanzado a probarla, a ver si a mí me va tan bien como a todo el mundo. Y ya os iré contando también. Después de esto, también hace tiempo que iba detrás de un corrector diferente a los que yo normalmente uso. Estaba usando el borrador de Maybelline, que es el rolón, que me va bien, pero no me acaba de convencer para el tipo de piel que yo tengo. Yo a partir de los 40 se van notando los cambios en las oferas, sobre todo. Me salen arruguitas. Y bueno, estoy probando a ver qué corrector me va bien. También utilizo uno de Maybelline, también utilizo otro de Deli Plus y tengo alguno más. Pero bueno, quería probar alguno nuevo y este es de Maybelline, del Fit Me, que también tiene la base de maquillaje. También tiene muy buenas reseñas y os iré contando. Bueno, esto que os enseño ahora, también hace tiempo que quería cogerme una de ellas, son sombras sueltas, digamos, que no van en paleta, individuales. Y es de la marca Essence y son los Melted Chrome. Son sombras para ojos, pero tienen efecto cromado, ¿no? O metalizado. Y ahora os voy a enseñar, yo me he cogido el color 01, Melted. Y vamos a ver qué tal pigmenta. Tienen un montón de colores. Yo solamente me he cogido esta para probar, pero también tenían en gris, en azul, rosa. Pero como sabéis, en Primord se agotan muchas cosas y cuando vas a darle para comprar no hay existencias. Así que digo, bueno, voy a probar primero con una y si me gustan, me pillaré más. ¡Wow! Ya solamente la pigmentación aquí tiene muy buena pinta. Vamos a ver. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Es más bonita en persona, digamos, que como la estáis viendo a través de la cámara, que lo sé si la podréis apreciar. Sí, sí, realmente es un efecto cromado, metalizado y creo que iré a por más. Ya solo me quedan dos cositas. Una de ellas me hizo mucha gracia. Realmente no es que me hiciese una falta existencial. Y mirad, mirad lo que es. Es que es muy gracioso. No sé si lo podéis ver. Es un cerdito que es un sacapuntas. Yo tenía un sacapuntas, bueno, tengo un sacapuntas de plástico también con los dos orificios. Nasales. Para punta fina y, o sea, punta fina. Lápiz fino, normal y lápiz gordo. Pero la verdad es que a veces se me rompe y, bueno, este me hizo mucha gracia. Creo que también está por un euro y poco. Y es un cerdito con los dos sacapuntas. Y ahora ya os enseño lo último, que esto ciertamente es un poco novedad. Son uno de los labiales que ha sacado Pórpora Porpita, como sabéis en anteriores vídeos. Os enseñé los mate. Y en este caso ahora he sacado estos, que son así, labial más normal, no tienen formato de gloss. Este es el color 11 Electra. Creo que tiene 6 o 7 colores. He querido probar con uno, para no pasarme. Si me gusta, compraré más. Y vamos a ver. Es como un rojo. No sé si lo podéis ver. Realmente en cámara estoy viendo que se ve más rojo de lo que es. Pero aquí en persona no se ve tan un cantón. Y vamos a ver. Me gusta mucho. Es como un rojo un poco amarronado y granate. Lo probaré en el labio. Y como os digo, si me gusta, quizás coja alguna tonalidad más. Pues ya veis que este vídeo ha sido cortito. Me he controlado. Creo que he comprado productos que me hacen falta. Que los voy a usar bastante. Y nada más. Como sabéis en la página de Primor, pues hay cosas a muy buen precio. Quiero acercarme un día a la tienda física. Que realmente la tengo cerca y nunca voy. Hay cosas a un euro o dos euros. O sea, quien no tiene cosméticos ni maquillajes, ¿por qué no quiere? Como siempre, muchas gracias por verme. Si tenéis cualquier comentario que hacerme o pregunta sobre los productos o lo que queráis. Yo encantado os responderé. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.